¿Qué pasa? Vale, yo listo. Yo te estoy grabando. Vale. Pues lo normal que se caiga de esta altura, ¿no? Sí. Abierta, ¿no? ¿Qué habla? Pues no se ve absolutamente nada. Solamente alguna marca. Y la altura ha sido de un metro y medio por ahí, ¿no? Vamos a subir más arriba. ¿Vale? Dos metros, ¿no? Pues yo creo que tampoco. O sea, no le ha pasado absolutamente nada. La voy a tirar para arriba. ¿Vale? Vale, venga va. A ver. Eh... Cuatro metros. Y la caída... Bueno, el impacto ha sido justo en la esquina. Pero no tiene absolutamente... Nada. Tuvimos la apuesta. Venga. Tirar en el centro, que caiga en el centro de las cámaras pequeñas. Ya. El golpe justo en la esquina. Nada. O sea que el G10 es malísimo. Se rompe con la mirada, ¿verdad? Seguimos. Venga. A ver. No sé. O sea, serán... Seis metros. O sea, serán... Seis metros. Seis metros... Funciona perfectamente. El G10 no se rompe, ¿eh? Que malo. Es malísimo. A ver, es que no puedo. Voy a tirar nada más. Voy a intentarlo. ¿Preparado? Que no se rompe Y mira que no he venido en coche Para pasarle encima con el coche ¿Qué altura habrá donde la cámara? Tengo coche si quieres pasar por encima con el coche ¿Qué altura habrá la cámara? La cámara está ahí a 5 metros, más o menos Un poquito más, 6 metros A ver si te cargas alguna cámara Tira para arriba Ahora sí que hay un cacho aquí En impacto Pero sigue perfectamente, o sea Nada Y esto que decíais que es malo, ¿eh? El G10 Que se rompe, si se te cae, se rompe Mira que no se rompe ¿Qué hago más? ¿Hay coche? Ahí coche Venga, pasamos por encima de con el coche Pasamos por encima del coche La ingeniería Es alaою La ingeniería Ya sé que es la prueba definitiva. Como si nada.